Bueno Ana, creo que empecemos. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la actividad académica de hoy. El tema de tratarse de la lesión por isquemia de reperfusión. La encargada es la fellow de segundo año, Ana María Martínez Palacios. Y la asesora, la doctora Mercedes González, intensivista asociada al programa de cuidado crítico. Ana, adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar acá. Entonces, como bien dice Óscar, vamos a hablar hoy un poco de la lesión por isquemia de reperfusión. A manera general, la lesión por isquemia de reperfusión es una condición crítica, que su principal objetivo para nosotros como médicos debería ser controlar el daño celular y de esta manera preservar la función de los órganos que estén comprometidos. Recordemos que la isquemia se define como la hipoperfusión de los tejidos y existen múltiples afecciones clínicas o múltiples escenarios como la sepsis, el síndrome coronario agudo, el trasplante de órganos sólidos y la lesión de las extremidades que podrían cursar con hipoperfusión tisular. Sin embargo, cuando los resultados clínicos que se han observado luego de que se reestablece ese flujo sanguíneo a ese tejido que se encuentra isquémico no han sido siempre óptimos. Los estudios han demostrado que la reperfusión tiene un potencial de inducir una lesión posterior en ese tejido isquémico que es lo que se conoce como la lesión por isquemia de reperfusión. Esa lesión por isquemia de reperfusión representa un desafío para los médicos puesto que, como ya les mencioné, el principal objetivo de tratarla sería siempre preservar la función de los órganos. Entonces, cuando los órganos son desprovistos del suministro de oxígeno durante un evento crítico luego de que ese flujo sanguíneo se suspenda es necesario y los objetivos más grandes siempre han sido que se restablezca dicho flujo en el menor tiempo posible con el fin de evitar los daños que se puedan relacionar con ese flujo sanguíneo. Sin embargo, está más que demostrado que cuando ese flujo se restablece aparece la lesión por isquemia por reperfusión y esta condición puede ser un poco paradójica puesto que puede empeorar las lesiones ya generadas por la isquemia. Desde el primer conocimiento de la lesión por isquemia reperfusión que fue descrita alrededor de los años 70 se ha buscado investigar a base de las bases a base de las bases moleculares como las manifestaciones clínicas de esta entidad para tratar de encontrar un mejor tratamiento así como unas estrategias adecuadas de reperfusión. Este trabajo que se publicó en Circulation en el año 77 fue de los primeros en este tema ya para este momento se pensaba que no todas las células mueren de manera simultánea en un área de infarto agudo de miocardio en los hombres. La evidencia que apoyaba esto a este punto era en gran parte muy intuitivo pero sugería que había una variedad de experimentos de oclusión de arterias coronarias de que se había hecho de forma permanente y temporal en perros. Se consideraba entonces que la necrosis subendocárdica incluso en un periodo corto de 40 minutos y gran parte del miocardio subepicárdica podía sobrevivir si se restablecía el flujo en el corto tiempo. Esas observaciones indican que no todas las células en el miocardio isquémico están muertas de forma simultánea y que las células en el miocardio medio subepicárdico están disponibles para cuando sean rescatadas en un periodo de cortas horas. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de la lesión por isquemia reperfusión? Entonces, son múltiples y van a conducir finalmente a la hipoxia y a la hipoperfusión. Entonces, la obstrucción lo primero que se va a dar como bien sabemos es la obstrucción del flujo sanguíneo arterial que va a llevar a hipoxia inicialmente y esto va a llevar a una disfunción de la cadena de transporte de electrones dentro de la mitocondria. Esa disminución de la producción de ATP dentro de la mitocondria va a inducir a un metabolismo anaeróbico con la consecuente disfunción de las bombas de sodio, potasio y el desprendimiento de los ribosomas. Ese metabolismo anaeróbico va a generar menos ATP, menos agentes antioxidantes dentro de la célula. Adicionalmente va a haber retención de ácido láctico que va a provocar posteriormente acidosis metabólica pero también puede haber fallas en las bombas de sodio, potasio, ATP, ASA las bombas de calcio que son dependientes de ATP también y estas que se encuentran pues en la superficie celular. Todo ese fallo de bombas va a provocar la retención de el sodio dentro de las células y el potasio fuera de ella. Ese sodio aumentado va a disminuir la actividad de las bombas intercambiadoras de sodio hidrógeno y las bombas de calcio ATP, ASA que se encuentran en el aceticulo endoplasmático también van a verse comprometidas y disfuncionales lo que va a limitar la recaptación del calcio este se va a aumentar y toda esa acumulación de iones dentro de la célula va a llevar también a hiperosmolaridad con el consecuente edema celular esa retención de hidrógeno disminuye el pH celular lo que va a conducir a una peor actividad enzimática y la cromatina se va a aglutinar y va a generar un desprendimiento del ribosomas con la consecuente compromiso de la síntesis de las proteínas después de la etapa en la etapa de reperfusión esa restauración del flujo sanguíneo al tejido isquémico va a proporcionar oxígeno a través de los glóbulos rojos paralelamente a esto se van a generar especies reactivas de oxígeno que van a estar muy aumentadas debido a una menor concentración de los agentes antioxidantes dentro de esas células que ya se encuentran isquémicas esas especies reactivas de oxígeno van a generar un estrés oxidativo que va a promover aún más la disfunción endotelial va a generar daño del ADN y va a aumentar una respuesta inflamatoria local lo que va a limitar la recaptación del calcio todas esas cascadas inflamatorias y todo ese estrés oxidativo posteriormente pueden inducir una tormenta de citoquinas que va a resultar en una muerte celular causada por daño dentro de las estructuras dentro de la célula esa etapa de reperfusión sin embargo es dinámica y puede permanecer durante varios días el daño mitocondrial y todo ese desequilibrio electrolítico durante el estado de reperfusión va a promover un estrés oxidativo dentro de la célula generando pues problemas en tres sistemas principales que son el sistema NADPH oxidasa el sistema oxidonítrico sintasa y el sistema santina oxidasa esa retención de especies reactivas de oxígeno va a inducir el daño celular y va a llevar a la muerte a través de cuatro vías principales que son la autofagia la mitopsis la necrosis la necroptosis y la apoptosis entonces como ya les mencioné son muchos los escenarios clínicos donde podrían presentarse las lesiones por isquemia reperfusión el corazón es probablemente la estructura donde más se ha estudiado como vamos a ver pero también puede presentarse en situaciones como de crisis venoclusivas de la anemia de células farciformes luego del retorno a la circulación espontánea luego de la reanimación cardiopulmonar luego del trasplante de órganos sólidos luego del acebe isquémico de la isquemia de las extremidades y en algunas ocasiones también relacionada con la amnia obstructiva del sueño entonces vamos a hablar de lo que pasa en el corazón entonces las manifestaciones de la lesión vascular coronaria durante la isquemia durante la lesión por isquemia reperfusión aguda perdón incluye lo primero son microembolizaciones edema intersticial que puede causar obstrucción capilar estas disconformación de agregados celulares intravasculares alteraciones de la vasomoción aumento de adherencia e infiltración leucocitaria al endotelio y ruptura capilar que puede generar hemorragia entonces la lesión por isquemia reperfusión al igual que la lesión por isquemia es una condición que es sensible del tiempo y por esto ha sido objeto de estudios donde no solo se considera que es muy importante resolver en el menor tiempo posible los fenómenos isquémicos sino que también los fenómenos de reperfusión deberían resolverse de forma temprana en la medida que ambas condiciones sean resueltas la extensión del daño de ese órgano que está comprometido probablemente va a ser mucho menor entonces en el corazón existen varias condiciones relacionadas con la lesión por isquemia reperfusión una de ellas es el fenómeno de no reflujo este fenómeno se refiere a un estado de hipoperfusión tisular que es secundaria a la obstrucción microvascular distal es una condición muy importante puesto que es un predictor independiente de resultados clínicos adversos luego de un infarto agudo del miocardio independientemente de ese tamaño del infarto y está asociado con insuficiencia cardíaca posterior y por tanto aumento de la morbimortalidad así como la aparición de arritmias malignas otra condición es el aturdimiento miocárdico que se define como una disfunción miocárdica que es persistente luego de la reperfusión pero que esa disfunción es transitoria puede ser reversible con el tiempo aunque pudiera llegar a necesitar soporte mecánico o soporte inotrópico pero de manera temporal mientras que el corazón hibernante es una lesión que se define como miocardio que se encuentra persistentemente disfuncional asociado a una isquemia es decir no reperfundió completamente otra de las condiciones que se encuentran relacionadas con la lesión por isquemia repercusión en el corazón son las arritmias de repercusión son bastante frecuentes pueden presentarse hasta el 87% de los casos sin una correlación directa entre la forma de repercusión si es por PCI o por trombolisis las principales arritmias que se presentan en relación a esta condición son la taquicardia ventricular la fibrilación ventricular o los ritmos idioventriculares acelerados pueden ser en parte o lo que se ha demostrado es que en parte pues se presentan debido a cambios rápidos y repentinos de las concentraciones de iones dentro de los tejidos isquémicos de posterior a la repercusión entonces se ha demostrado que cuando las arritmias aparecen luego de la repercusión si son arritmias malignas van a tener un importante impacto en la mortalidad intrahospitalaria el tamaño del infarto es el criterio de valoración más sólido en todos los estudios sobre la lesión por isquemia repercusión en el miocardio ese tamaño del infarto va a depender del tamaño del área isquémica con el riesgo de infarto que tiene la duración de la isquemia la gravedad de la isquemia también pues tienen que ver con ese tamaño del infarto pero y en muy poca medida la hemodinámica sistémica la reducción del tamaño del infarto es el criterio de valoración que ha sido más sólido durante todos los estudios de cardioprotección como vamos a ver entonces desde que se descubrió pues o desde que se habla de esta patología de la isquemia de lesión por repercusión se han tratado como de evaluar estrategias que puedan proteger los órganos una vez son expuestos a la lesión por isquemia de repercusión este estudio que fue publicado en Circulation en el año 86 los autores parten de la hipótesis que múltiples episodios isquémicos breves podrían proteger al corazón de un posterior evento isquémico que sea sostenido entonces ellos para probar esta hipótesis realizaron dos experimentos uno de ellos el primero fue con siete perros en los cuales los preacondicionaron haciendo oclusión de la arteria circunfleja en cuatro ocasiones cada una de cinco minutos separada por cinco minutos de repercusión y luego una oclusión sostenida de 40 minutos y un grupo control con cinco perros que recibió una oclusión única de cinco minutos el segundo experimento incluyó nueve perros también el mismo preacondicionamiento pues el mismo al previo que fue de cuatro cuatro ocasiones cada uno de cinco minutos separados por cinco minutos de repercusión pero en esta oportunidad hicieron una oclusión sostenida de tres horas y los animales del grupo control solamente recibieron una oclusión sostenida por tres horas y se les permitió cuatro días de repercusión ¿qué hicieron entonces? midieron el tamaño del infarto y lo relacionaron con los principales predictores basales que es del tamaño del infarto que incluían pues el área anatómica del riesgo y el flujo sanguíneo colateral para el estudio el grupo de los 40 minutos ese preacondicionamiento con isquemia paradójicamente limitó el tamaño del infarto un 25% del observado respecto al grupo control con un resultado estadísticamente significativo el estudio de tres horas no hubo diferencias entre el tamaño del infarto entre los grupos control ni el grupo que estaba preacondicionado entonces ellos concluyen que el efecto protector del preacondicionamiento en ese estudio de los 40 minutos puede haber sido porque la depresión del ATP pues estuvo presente o una reducción en la acumulación de catabolitos durante la oclusión sostenida entonces de ahí se parte que los múltiples episodios anginosos que a menudo preceden a los pacientes con infarto agobelmiocardio pueden retrasar la muerte celular luego de la oclusión coronaria y de esta manera pueden generar un mejor rescate del miocardio luego de la terapia de repercusión también este estudio que se los traigo pues a colación lo que quiso fue evaluar qué condiciones podrían determinar mayor riesgo de presentar las lesiones por isquemia repercusión y qué fue lo que encontraron que el tiempo de isquemia cuando era mayor a 6 horas así como el timi de 0 a 1 que se establece por coronariografía eran situaciones o condiciones que iban a favorecer la aparición de síndrome de lesión por repercusión mientras que la angina preinfarto era protectora como se demostró por ejemplo en el modelo animal que les acabo de presentar entonces desde que se describe esta patología durante todos los de ahí en adelante lo que se ha buscado es tratar de determinar qué condiciones o qué tratamientos que podemos hacer para tratar de preacondicionar ese corazón y de esta manera responda mejor a la terapia de repercusión y evite las lesiones que se presentan en relación a la isquemia repercusión sin embargo todos muchos estudios han sido muy exitosos en cardioprotección en los modelos animales pero cuando se han tratado de llevar a la práctica clínica esto no ha sido del todo cierto muchos tratamientos que se han estudiado han fracasado y aunque las estrategias de condicionamiento isquémico parece que son muy prometedoras esos efectos son débiles y en algunos casos inconsistentes entonces también se ha pensado que la diferencia que hay entre esos modelos preclínicos que se cuando se evalúa la isquemia miocárdica transitoria y los escenarios clínicos reales incluyen la edad las comorbilidades y los tratamientos concomitantes ellos pueden explicar las dificultades en la traducción de algunos casos sin embargo hay pues varias condiciones varios tratamientos que se han tratado de evaluar para disminuir como ya les mencioné ese riesgo de lesión por isquemia repercusión en el miocárdio entonces el primer estudio que trató de demostrar la utilidad de este medicamento fue este que es el conocido este estudio es conocido como el Circus fue publicado en el 2015 en el New England Journal y lo que evaluaba lo que quería evaluar era si la ciclosporina podía mejorar los resultados clínicos y evitaría la remodelación adversa del ventrículo izquierdo de esta manera disminución pues evaluaría disminución del tamaño del infarto y posibles desenlaces adversos a esto entonces los investigadores parten de una evidencia experimental y clínica hasta ese momento que sugería que la ciclosporina podía atenuar la lesión isquémica y la lesión por isquemia de repercusión y de esta manera disminuir el tamaño del infarto fue un estudio multicéntrico doble ciego de asignación aleatoria que incluyó 970 pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del ST anterior y que iban a ser llevados a arteriografía coronaria dentro de las primeras 12 horas luego de la aparición de los síntomas y en cuyos pacientes se hubiera demostrado que tenía una oclusión de la arteria completa de la arteria coronaria pues comprometida un brazo el brazo de intervención recibió un bolo de ciclosporina 2.5 miligramos por kilo y el brazo control recibió su equivalente a placebo antes de la recanalización coronaria el resultado primario era una combinación de muerte por cualquier causa así como empobramiento de la falla cardíaca durante la hospitalización inicial también valoraron rehospitalización por falla cardíaca remodelamiento del ventrículo izquierdo al año que lo valoraron con un aumento de un 15% o más del volumen del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo que encontraron los pacientes que encontraron los investigadores como podemos ver en esta curva de Kaplan-Meier no hay diferencias tanto en el grupo de ciclosporina como en el grupo control y la conclusión es que los pacientes con infarto agudo del neocardio que fueron referidos para PCI primaria la ciclosporina no disminuía el riesgo de en esos resultados compuestos de muerte por cualquier causa empeoramiento de la falla cardíaca durante la hospitalización inicial re-hospitalización por falla cardíaca o remodelación del ventrículo izquierdo al año otra de las estrategias que se intentó medir para evaluar efectos cardioprotectores fue la hipotermia mediante la administración de líquidos fríos este es un estudio que fue multicéntrico incluyó 120 pacientes con infarto agudo del neocardio y que se hubieran presentado con menos de 6 horas de los síntomas y que fueran programados también para intervención coronaria percutánea que ellos asignaron al azar hipotermia inducida y enframiento endovascular con líquidos fríos y el grupo control pues perdón el cegamiento solamente estaba para la evaluación de los datos el resultado como vemos acá en las cajitas tampoco mostró diferencias estadísticamente significativas en el grupo control versus el grupo de la hipotermia otro de los medicamentos que se ha querido estudiar para evaluar disminución del tamaño del infarto y posibles beneficios en relación a tanto a los desenlaces duros de mortalidad con el infarto así como los desenlaces en relación a la lesión por isquemia de repercusión es los beta bloqueadores sin embargo este estudio que fue publicado en el IAC en el 2016 para este momento los beta bloqueadores y su impacto con su uso intravenoso antes de la intervención coronaria percutánea pues no estaba muy dilucidado ellos también parten del hecho de que como bien sabemos esto es una condición pues inflamatoria entonces el efecto benéfico que podía tener esta molécula al inhibir polimorfonucleares neutrófilos así como inhibir agregados plaquetarios en vasos distales entonces el objetivo principal que se buscaron los autores fue probar el efecto de los beta bloqueadores intravenosos tempranos antes de la PCI en pacientes con infarto incluyeron 683 pacientes con infarto que se presentaban con menos de 12 horas del inicio de los síntomas que cursaran con una con una clasificación KILIP 1 o 2 y sin bloqueo auriculoventricular entonces ellos los asignaron de manera aleatoria uno a uno a un bolo dos bolos perdón de 5 miligramos de beta bloqueador intravenoso o su equivalente en placebo antes de que fueran llevados a la PCI primaria entonces el criterio de valoración principal fue el tamaño del infarto que lo evaluaron por resonancia magnética a los 30 días pero también evaluaron las enzimas y su relación con el tamaño del infarto así como la presentación de arritmias malignas posteriores hipotensión y choque cardiogénico entonces que encontraron en los resultados no hubo diferencias en el tamaño del infarto no hubo diferencias en la fracción de expulsión solamente encontraron una diferencia que fue significativamente estadísticamente significativo en la aparición de arritmias malignas en el grupo de los beta bloqueadores sin complicaciones mayores posteriores otra de las moléculas que se ha buscado estudiar para evaluar su relación con la disminución del tamaño del infarto son los inhibidores de la glicoproteína 2B3A este estudio que fue publicado en el 2006 para este momento se disponía sobre muy pocos datos acerca de la seguridad y la eficacia de este tratamiento cuando se hacía concomitante de los pacientes que recibían PCI primaria y que adicionalmente recibían este medicamento entonces el objetivo principal de su estudio fue comparar los resultados clínicos de los pacientes que eran sometidos a PCI primaria de rescate con STEN y que eran tratados con inhibidores de la glicoproteína 2B3A entonces que incluyeron 59 pacientes que fueron sometidos a PCI primaria de rescate en una sola institución y 29 pacientes recibieron los inhibidores de la glicoproteína y pues adicional a la PCI y 30 pacientes recibieron solo la PCI entonces que encontrar los resultados hospitalarios con respecto a la muerte reinfarto necesidad de nueva revascularización fue significativamente menor en el grupo que recibió los inhibidores de la glicoproteína 2B3A en comparación con los pacientes que no la recibieron entonces también hubo pues pudieron encontrar mayores tasas de complicaciones hemorragicas en los pacientes que recibieron los inhibidores de la glicoproteína 2B3A pero no alcanzó significancia estadística esto es muy importante puesto que es la base para las recomendaciones de las guías por ejemplo las guías que salen del año pasado donde tienen un nivel de es una recomendación 2A con un nivel de evidencia C donde los inhibidores de la glicoproteína 2B3A deberían utilizarse en los pacientes que tienen evidencia de no reflujo en la arteriografía coronaria el siguiente escenario del que vamos a hablar es de la isquemia aguda de de las extremidades entonces la lección isquémica en las extremidades anteriores puede ocurrir en una variedad de estados patológicos y también se puede presentar luego de muchos procedimientos quirúrgicos puede presentarse luego de la reparación de un aneurisma de orta abdominal luego de lesiones arteriales traumáticas episodios tromboembólicos y cualquier afección que pudiera comprometer las extremidades inferiores el principio es el mismo una lesión isquémica que se produce pues una gran ausencia de flujo sanguíneo y una posterior repercusión entonces después de la revascularización y la repercusión de las extremidades isquémicas puede desarrollarse el síndrome posrepercusión que también se conoce como síndrome posisquémico síndrome puede presentar síndrome compartimental puede presentarse también luego del síndrome de aplastamiento o el síndrome mionefrótico metabólico todas estas van a ser las complicaciones más graves durante el periodo posoperatorio estas entidades se van a asociar con unas tasas muy altas de morbilidad y mortalidad y que las causas en su mayoría se van a deber a que son pacientes de edad avanzada que fueron llevados posiblemente a un tratamiento de emergencia sin una preparación preoperatoria pues adecuada y que por tanto van a ser más propensos a desarrollar el síndrome posreperfusial entonces a nivel celular es un mecanismo muy similar entre todas las entidades esa lesión muscular hipóxica conduce nuevamente a una depresión de ATP fuga de calcio esa fuga de calcio va a ser extracelular hacia las células musculares va a haber disfunción de la sodio potasio ATP y del intercambiador de sodio calcio y estos dos niveles elevados resultantes de calcio que están libres van a interactuar con la actina la miocina y las proteasas celulares lo que finalmente va a dar como resultado necrosis de las fibras del músculo esquelético y así como el potasio el fosfato la creatina quinase la mioclumina intracelulares van a escapar a la microcirculación alterada y van a regresar a la circulación sistémica todos estos eventos se van a ver como ampliados por los síndromes de repercusión entonces la repercusión de la extremidad isquémica con glóbulos rojos ya oxigenados se caracteriza por la liberación de citoquinas principalmente interferón gamma interleuquina 6 e interleuquina 8 va a haber activación de leucocitos aumento de la expresión de células de adhesión producción de eicosanoides que van a ser protrombóticos activación de la cascada del complemento formación de los metabolitos tóxicos del oxígeno o sea especies reactivas del oxígeno y algunas moléculas reguladoras como el óxido nítrico va a tener efectos variables que puede ir desde la citotoxicidad hasta la citoprotección y esto va a depender del grado de isquemia antes de la repercusión todos estos eventos celulares en general amplifican la lesión local que se inició por la isquemia prolongada y es muy importante porque son componentes críticos de la respuesta sistémica que se hace a la isquemia repercusial adicionalmente estos procesos van a estar interconectados y pueden ser sinércicos entonces la complicación clínica más evidente de la lesión por isquemia repercusión es el síndrome compartimental y este se produce porque en los espacios cerrados principalmente la pantorrilla el antebrazo el muslo o el glúteo pues no soportan la presión esas presiones compartimentales elevadas se van a producir puesto que los límites de la fascia que es un compartimento rígido y que rodea los músculos individuales es sobrepasado y ese músculo por inflamación celular y intersticial va a generar como tal el síndrome compartimental esas presiones compartimentales elevadas también van a disminuir el gradiente que hay de perfusión general del lecho muscular va a agravar la lesión isquémica por tanto cuando ese flujo sanguíneo arterial y capilar desciende hasta un punto en que ya no se pueden satisfacer las necesidades metabólicas del músculo puede producirse necrosis isquémica también de los nervios y de los músculos dentro de ese compartimento entonces las presiones de esos compartimentos se pueden medir a través de muchos métodos que van a ser simplemente transducción de la presión el más utilizado es este sistema de mano que se conoce como el striker no se ha acordado un umbral claro para instituir pues como la fasiotomía se considera que alrededor de 10 a 20 milímetros de mercurio es normal dentro de un compartimento pero el síndrome compartimental es ante todo un diagnóstico que debe ser clínico y hay que tener en cuenta los síntomas de cada paciente sin embargo existen acuerdos en que las presiones compartimentales cuando se superan los 30 milímetros de mercurio justifica la liberación de ese compartimento para evitar las lesiones nerviosas permanentes o la mionecrosis de forma similar cuando hay situaciones de isquemia prolongada en las que se anticipa que va a haber una inflamación significativa de la extremidad con la repercusión se podría pensar en que podría llevarse el paciente a una fasiotomía de forma profiláctica otra de las complicaciones importantes de la isquemia aguda de las extremidades inferiores y por tanto del síndrome de repercusión es la rhabdomiolisis esta se puede la la isquemia de las extremidades que se que seguida la repercusión puede tener o no síndrome compartimental y puede provocar la destrucción del músculo estriado esa necrosis del músculo estriado va a producir rhabdomiolisis que es un síndrome que se caracteriza por la pérdida de la mioglobina y la creatin quinaza y otros componentes del músculo que están intracelulares hasta la circulación sistémica del 10 al 50% de los pacientes que cursan con rhabdomiolisis van a desarrollar algún grado de insuficiencia renal aguda además de la liberación de la mioglobina en la circulación sistémica la proteína que se encuentra en la mioglobina también tiene efectos directos sobre sobre el riñón siendo neprotóxico el primer efecto captador del oxido anítico en la mioglobina causa vasoconstricción y esto va a empeorar el estado prerrenal el hemo también produce una citotoxicidad directa ya que el hierro de la mioglobina probablemente va a catalizar más formación de radicales libres y esto va a llevar insuficiencia intrarrenal y principalmente en el túbulo proximal las lesiones renales que se están relacionadas con la rhabdomiolisis pueden ser desde incapacidad para concentrar la orina hasta la falla renal terminal aunque como ya les mencioné la mioglobinuria posiblemente es el mediador principal de la insuficiencia renal aguda en la rhabdomiolisis los niveles de creatinquinasa son el indicador más sensible de la lesión muscular ese nivel máximo de creatinquinasa también puede predecir el desarrollo de la insuficiencia renal sin embargo la vida media de la creatinquinasa es de 1.5 días mientras que la vida media de la mioglobina es alrededor de solamente 3 horas por lo tanto los niveles séricos de creatinquinasa son los que van a permanecer elevados por más tiempo que la misma mioglobina aunque la mioglobina como ya les mencioné es responsable del daño de las necronas los niveles de creatinquinasa siguen siendo lo que medimos como marcador de daño muscular esta enzima se va a aumentar dentro de las primeras 12 horas de la lesión y tiene una vida mediana 0.5 días pero alcanza su punto máximo alrededor del tercer día las concentraciones pueden llegar a ser por encima de 30.000 unidades por litro pero cuando la creatinquinasa ha alcanzado niveles por encima de 5.000 el paciente tiene una probabilidad alrededor del 20% de desarrollar una lesión renal aguda las fasiotomías inmediatas podrían llegar a ser útiles para limitar el grado de mioglobinuria en una extremidad que se pues que se ve o que se prevé que puede llegar a presentar un síndrome compartimental pero siempre tener en cuenta que antes de todas estas medidas lo que busca el tratamiento de la lesión aguda por por abdomiolisis en estas entidades siempre será preservar la función renal entonces respecto al manejo muchas de las de las recomendaciones de la lesión repercusión en isquemia aguda las extremidades son datos que se han extrapolado del síndrome por aplastamiento el cual pues también no solamente puede generar lesión por isquemia repercusión sino que frente a la isquemia aguda las extremidades pues comparten características fisiopatológicas entonces los pacientes se considera que pudieran llegar a necesitar entre 6 y 12 litros en el primer día para mantener una adecuada diuresis que se encuentra entre 200 a 300 cc por hora una vez que el paciente ha sido adecuadamente reanimado puede puede cambiarse las soluciones a soluciones balanceadas o hipotónicas se recomienda hay una hipótesis acerca de la alcalinización de la orina llevando esta a un pH que supere los 6.5 un pH de 6.5 y lo que se considera es que esto podría reducir la precipitación de la mioglobina y por tanto prevenir el daño renal así como los cristales de urato la mayoría de estos protocolos exigen a esa alcalinización de la orina la adición de manitol con tres propósitos principales que es también que es un diurético osmótico que puede eliminar radicales libres y que siendo un agente osmótico podría disminuir el edema de la extremidad afectada y por tanto disminuir el riesgo de presentar el síndrome compartimental pues la recomendación es que si se excede los 20 mililitros por hora de orina podría agregarse el manitol pero gran parte de todos estos datos que respaldan estas recomendaciones vienen de estudios en animales o estudios muy pequeños que son retrospectivos y no controlados como vamos a ver y varios pues hay algoritmos donde se centran en la en la hidratación agresiva con la adición de infusiones de bicarbonato y de mejorar la diuresis con ese manitol sin embargo ninguno de esos algoritmos se ha probado en ensayos clínicos de asignación aleatoria entonces este estudio que parte de un antecedente de que la combinación de bicarbonato y manitol ya era comúnmente utilizada para prevenir la insuficiencia renal en pacientes con rabdiomodiolisis a pesar de que en este momento para ese momento hubiera una evidencia suficiente para validarla entonces el propósito puede determinar si el bicarbonato y el manitol podía ser eficaz para prevenir la insuficiencia renal en pacientes con rabdiomodiolisis causadas por trauma fue una revisión retrospectiva de unidades de cuidados intensivos de trauma por cinco años entre enero de 1997 y septiembre del 2002 midieron la creatinquinasa todos los días y tomaron como valores anormales creatinquinasa por encima de 520 unidades por litro y la falla renal la definieron como una creatinina que superara los 2 miligramos por decilitro y evaluaron a los pacientes que habían recibido la combinación de bicarbonato manitol cuya decisión había sido completamente por el cirujano entonces fueron que evaluaron 2083 ingresos de pacientes con trauma a la unidad de cuidados intensivos el 85% ya traía una creatinquinasa anormal al ingreso a la UCI y encontraron que los niveles de creatinquinasa de 5000 fue el nivel anormal más bajo que se relacionó con disfunción renal los pacientes que tenían creatinquinasa mayor a 5000 no hubo diferencias entre las tasas de falla renal diálisis o mortalidad entre los que recibieron la mezcla de bicarbonato manitol y los que no hicieron también después un análisis por subgrupos con varios niveles de DSK y tampoco pudieron demostrar que en los diferentes niveles de SK y haber recibido la mezcla de bicarbonato manitol ninguno ofreció pues como beneficios de manera similar esta revisión sistemática no encontró evidencia de alta calidad para apoyar la diuresis alcalina sobre la solución salina sola independientemente de esto muchos autores pues siguen recomendándola dentro de sus protocolos entonces se sabe hasta el momento que independientemente del método de repercusión que se utiliza bien sea bypass o trombolisis intraarterial no hay diferencias entre el riesgo de sufrir lesión por isquemia repercusión lo que sí se sabe es que nuevamente es una condición que va a depender del tiempo los pacientes que son intervenidos luego de 6 horas tienen mayor riesgo de sufrir lesiones por por isquemia repercusión se han estudiado algunos predictores sobre todo para determinar la posibilidad del desarrollo de la lesión renal aguda y son aquellos pacientes que se presentan con valores de seca mayores a 5000 o que tienen una mioglobinuria mayor a 20 mg por decilitro dentro de las primeras 6 horas luego del evento dentro de las otras medidas que se han evaluado está la anticoagulación como bien sabemos la anticoagulación en el escenario de la isquemia aguda de la extremidad tiene muchas razones para su uso obviamente pero para el caso particular de la lesión por isquemia repercusión de la extremidad hay estudios en modelos animales que recomiendan donde se ha visto el beneficio de la heparina no fraccionada que podría disminuir el riesgo de lesión por isquemia repercusión sin embargo no hay estudios con heparina no fraccionada ni con DOAX como ya les mencioné muchas de las recomendaciones del manejo sobre todo respecto al manitol y el bicarbonato y otras terapias específicas se han basado en las recomendaciones del manejo del síndrome por aplastamiento y la rhabdionviolisis secundaria que se puede presentar sin embargo en el escenario específico de la lesión por isquemia repercusión de la extremidad luego de la isquemia arterial no está del todo claro entonces para concluir esta patología es una patología que tiene una amplia descripción de la fisiopatología es una condición clínica con alto impacto en desenlaces clínicos de los pacientes sin embargo como podemos pues como vemos hasta ahorita no hay un tratamiento o una medida que pueda prevenir que ella aparezca como tal es una condición que depende del tiempo tanto para la isquemia como para la lesión por isquemia repercusión en el infarto que es como la condición donde más se ha estudiado y donde más se ha querido hacer preacondicionamiento o posacondicionamiento para tratar que esta lesión por isquemia repercusión se presente no hay ninguna intervención que la que la pueda evitar y en la isquemia aguda de las extremidades el uso de la farina no fraccionada el líquido para evitar la rhabdomiolisis y las consecuentes complicaciones principalmente de tipo renal es como lo único que se tiene pero seguimos sin claridad sobre el uso del bicarbonato y el manito muchas gracias gracias